¿A quién le han pasado la cuenta alguna vez? ¿Ah? ¿Seguro a ti no? Yo creo que a cada uno de nosotros Pasando la cuenta Ya, sí, sí, sí Ya, esto me arrepiento Cosas que no tienen, situaciones que me tientan Entonces como esto se construye Mala suerte que recuye de todo lo que quiero que pase Es una cosa o la otra, más lejos del desenlace Vivo de eterno retorno, los pequeños que miran por nuestra energía Cuando vengo a mí no me consigo la alegría Pagándola a través del parma materializado en la cuenta Biasima Bajo el efecto de la lupa que masaje dirá Hasta la esquina correrá El azul urano que mandó su cráneo Derivo el chumio, muy alojado Llegándose a un saque, en la red de borrón Llegando trucos, traga audición Dondeando tuyos, dondeando tuyos Seguridad de vuelto, caldita el paseo Fósforo, un voto con posto, otro horror Miro profundo por el gorro Entre tierras salgo de otro mundo, es un sorprendido profundo Juntos de entrecalles, valles, otro nervio Juntos de al lado aparte, junto Y pasa la cuenta, mira nueva enfrenta El arrepentimiento no sabe que es la existencia Enfrentas, pasando la cuenta Pasando la cuenta Días nuevos, experiencias viejas y no resueltas Pasando la cuenta Miras para atrás, las pocas veces que te diste cuenta Ya, pasando la cuenta Ya, esta vez nada es gratis La miras de esto, pasando la cuenta Pasando la cuenta La oportunidad, todo mira y no está Pasando la cuenta Pasando la cuenta Ya Ja, ja, ja Esto ha sido pasando la cuenta Y ¿Qué pasa con los arzundios? Con mis amigos Ar es un dios Ar es un dios Ar es un dios Pasando la cuenta ¡No!